El futuro que ustedes ven en estos tres minutos que nos quedan de una Venezuela para volver a ser lo que era Venezuela, donde los dominicanos querían antes emigrar porque era un lugar donde podían encontrar buenos trabajos, prosperidad y además es un pueblo muy parecido al nuestro, la República Dominicana. Este país tiene, esta nación tiene una extraordinaria potencialidad de futuro. Primero por su gente, porque la gente está siempre en plan de trabajar, es una gente alegre, es una gente buena para que cubre la geografía venezolana. Este es un país con unas grandes potencialidades en recursos naturales, en suelos, en paisajes. Un país extraordinario. Lamentablemente cayó en manos de una camarilla nociva, de una camarilla muy perversa. Pero con la fuerza que está formulando, nosotros tenemos fe y confianza en que vamos a lograr sacarlos del poder. En algún momento va a haber ahí mismo dentro de la propia estructura del poder un quiebre que va a abrir las puertas para que vuelva a entrar aire fresco sobre la vida social y política del país. Y lo que hemos hecho este domingo, al contar a Maduro como lo contamos, le contamos los votos y le demostramos que es minoría, le demostramos que la mayoría quiere un cambio. Aunque él se niegue, aunque él ponga por delante el escudo de las armas y de la soberbia, estoy absolutamente convencido que vamos a tener un futuro y vamos a lograr recuperar la democracia para que nuestros hermanos puedan volver a la patria y volver a reiniciar ese gran país que ha sido Venezuela. ¿No tienen miedo ustedes de que suceda una guerra civil en Venezuela? Aquí no hay posibilidad de guerra civil porque nosotros el 70 por ciento que votó el domingo es una población desarmada que lo que quiere es cambio democrático y pacífico. Por eso fuimos a votar. Esa es la mejor demostración de que nosotros queremos un cambio civilizado, pacífico. Nosotros no tenemos ni siquiera corta uñas porque no podemos, nos pueden acusar de porte ilícito de armas. De modo que nosotros lo que queremos es un cambio pacífico. Aquí no estamos bajo ninguna circunstancia ante la puerta de una guerra civil. Aquí lo que hay es una pequeña camarilla que tiene el control de las armas de la República y que se quiere quedar con el poder contra la voluntad mayoritaria. ¿Cuál sería el papel de María Corina Machado que indudablemente ha sido la orquestadora de todo este ensamblaje para estas elecciones? Bueno, María Corina es y sigue siendo y será la líder del proceso democrático. Ella conduce, ella la principal conductora, por supuesto, de la lucha democrática y pacífica que estamos llevando adelante. Y su papel es el de seguir dándole conducción política junto con todos nosotros, los dirigentes democráticos, a este proceso de liberación de Venezuela. Quisiera que ustedes en estos dos minutitos que nos quedan, cada uno, ustedes que están por Zoom, un minuto, nos dieran algún mensaje para el pueblo dominicano, para cómo poder, pues, ayudar en algo en esta crisis. Alejandro. Sí. Gracias, doctor. Yo, bueno, el primer mensaje del pueblo dominicano es pónganse del lado de la verdad. Les repito que Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, y Leonel Fernández, opositor a Luis Abinader, están de acuerdo en que los resultados que dio el CNE de Venezuela no son reales, verificables ni transparentes. Repito, tanto el gobierno como la oposición en Dominicana están de acuerdo en esto. Y están de acuerdo porque la verdad es evidente, es inocultable, como dijo el presidente, el efecto. ¿Qué pueden hacer ustedes? En primero, divulgar la verdad. Que nadie se quede sin saber quién ganó las elecciones el 28 de julio en Venezuela. Y en segundo, hacer denuncias en las instancias internacionales que estén en República Dominicana para que se tomen acciones, posturas ya sea llamando a reconocer la verdad, o acciones diplomáticas que conduzcan hacia el reconocimiento de esa verdad en Venezuela. Muchísimas gracias a nuestros invitados, al doctor César Pérez Vivas, quien está en Venezuela y en Caracas, y sé que ha hecho un gran esfuerzo en sacar este tiempo, en esta voraje en que vive ese país en este momento. Alejandro Conejero, quien está en Valencia, España, y también a Rolkin Lorenzo Jiménez, quien nos ha acompañado con mucho orgullo y de muy buena gana aquí en el set de RNN. ¡Gracias!